¡Suscríbete al canal! 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 y ahora y ahora y ahora está mezclando DJ Toca y ahora y ahora y ahora ya no puedo hablar no puedo olvidar tu me robaste el alcal Sé que sufriré, más te llevaré, ven al público de mi alma Ya no puedo amar, no puedo olvidar, tú me robaste la calma Sé que sufriré, más te llevaré, ven al público de mi alma Ya no puedo amar, no puedo olvidar, tú me robaste la calma La pago, la beso, la como, la abrazo, perdono, la, 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 la impullo Esta es la historia de la Negra Tomasa Esta es la historia de la Negra Tomasa Él no es la misma de aquella otra canción Es que resulta que ella se puede cansar Esta energía inquieta el corazón Diego Valerio, que es un negro muy serio Mujer alguna, jamás se lo engañó Se dijo esto, me huele a adulterio La rosa en mano, salió hasta la estación Y ahí se arruinó el zumbón, se agarró el pespuesón La cosa negra está, pobre Tomasa El negro está bandao, y es negro engorilao Hasta pidió un préstamo, pa'l con Montanza ¡Sí! Esta es una historia de amor ¡Sí! ¡Negrita! Ella le dijo, al verlo tan rabioso ¡Sí! Mira a mi negro, la vuelta y el compás ¡No! No rompas nada, todo está muy costoso No sé a qué luego, no puedas comprar más ¡Sí! Dijo Valerio, al ver tanto cinismo ¡Sí! No hay ningún modo, esto se queda así ¡No! Como en su historia, había canibalismo ¡Sí! Cogió un cuchillo, aceite y perejil ¡Sí! Y ahí se armó el zumbón, se armó el pespuesón La cosa negra está, pobre Tomasa El negro está mandao, y es negro engorilao Hasta pidió un préstamo, pa'l con Montanza ¡La embullo! ¿Y qué querrá el negro con la negra Tomasa? ¡No se lo pierda! ¡Chao! La mato La beso ¡Sí! La como ¡No! La abrazo ¡Sí! La abrazo ¡Sí! La perdono ¡Sí! La engullo ¡No! La engullo ¡Sí! ¡Sí! ¡No! How y'all feel out there It's not the way to do it No No Hit Drop it No Bigger T Combat No Hit T Drop it No Bigger Army Y ahí se hervo el zumbo Te agarro el pescuezo La cosa negra está Pobre, lo matas El negro está mandao Y es negro engorilao Hasta pidió prestao Pa'l con Montanza ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Negrita! ¡Cuidado! ¡Bravo! Y es que esta gatira está buenísima ¡Ah sí! ¡Papito! ¡Mamita! ¡Báilalo! Ya no es de una morena De quien les vengo a contar Ya no es de una morena De quien les vengo a contar Se trata de una gatira Que yo conoce al pasar Se trata de una gatira Que yo conoce al pasar En donde yo a ti te he visto Será en la televisión En donde yo a ti te he visto Será en la televisión Seguro que sí, manita Catira Que linda Catira Que bella Catira Que rica Catira Que bueno Negrita Que bella Negrita Que linda Negrita No te la comas Negrita Báilalo Ay mi gatirita Está mezclando DJ toca Es que cuando yo la vi pasar Le dije a mi gatirita Seguro me viste allí Le dije a mi gatirita Seguro me viste allí Cantándole a una morena Que hace tiempo conocí Cantándole a una morena Que hace tiempo conocí Ahora estoy con mi gatira De la que me enamoré Así We gon' get a little beat Báilalo Más como si fuera poco Ahora se quiere cansar Hey, back A ver Y como la quiero mucho Seguro lo va a lograr Hey, back Anima Seguro que sí, mamita Catira Que rica Catira Que linda Catira Que bella Catira Bien buena Apártense que viene mi gatirota Mira que divina Ay, pero que curva tan rica Está buena Mira Catira Estás rica Está buena Está buena Está buena La buena La buena ¿Y quién eres tú? Yo soy la catira de Miguel Molina Y su orquesta Chao Y la buena Y la buena Y la buena Está buena ¿Vieron qué curvas? Pero se le ven más cuando baila Bueno, a bailar y a gozar Con Miguel Molina Y su orquesta Yo estoy muy enamorado De una morena bonita Yo estuve muy enamorado De una morena bonita Que cada vez que ella baila De una morena bonita La gente lo que le mira Yo estuve muy enamorado Tenía una cinturita Y ahora les cuento a todos Y ahora les cuento a todos Que cada vez que ella baila La gente lo que le mira son esas ricas piernonas Pa' aquí, pa' allá, pa'lante y pa' atrás Pa' aquí, pa' allá, pa'lante y pa' atrás Esa piernona mide si me tiene enamorado Esa piernona mide si me tiene enamorado Pero ahora, baila Dime que sí Esa piernona sí me gusta a mí Por eso mami me siento feliz Esa piernona sí me gusta a mí Por eso mami me siento feliz Báinalo So Quiereme Quiereme, vive, quiereme No me digas no Báinalo Quiere, 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 quiereme Dime que sí Dime que sí Quiere, 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 cholesterol Hele, quiere, 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 tiene testimonio Dime que sí, dime que sí Quiéreme, vida, quiéreme, no me digas no Sabes bien que me muero así por tener tu amor No seas tan maluca, dame tu calor Ya no me tortures, anda, di que sí Quiéreme, vida, quiéreme, no me digas no Sabes bien que me muero así por tener tu amor No seas tan maluca, dame tu calor Ya no me tortures, anda, di que sí Tú sabes que no aguanto más Y así me hace sufrir Ya no sé qué hacer, mi bien Ven pronto junto a mí Quiéreme, vida, quiéreme, no me digas no Sabes bien que me muero así por tener tu amor No seas tan maluca, dame tu calor Ya no me tortures, anda, di que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Quiereme, dime que sí Quiere, quiere, quiereme Quiere, quiere, quiereme Quiere, quiere, quiereme Quiere, quiere, quiereme Ja, 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 oh Ja, oh ¿Por qué será lo que quiero hacer? ¿Por qué será que los amores prohibidos Son más intentos que los permitidos? Que llegan tanto aunque sea con un poquito Que no se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será, por qué será Que los amores prohibidos nos vuelven locos Más fácilmente El sabor de los besos tiene un gusto tan diferente Que cuando hacemos el amor nos come motivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pegando Y no nos importa Si queremos sueño ¿Por qué será? ¿Cuál que escondite? Es un castillo a la hora de amarse Estos amores tienen un encanto que nos da la fuerza ¿Por qué será, por qué será Que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se terminan? ¿Por qué será, por qué será El diverso es herida Distribularse entre a la gente ¿Por qué será, por qué será Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será Que uno toca el cielo Mientras te está pegando No nos importa Si queremos sueño ¿Por, por, 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 por? ¿Cómo te quiero? Pegadita, pegadita a mí Pegadita, pegadita a mí ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Pegadita, pegadita a mí Pegadita, pegadita a mí ¿Y ahora? Pegadita, pegadita a mí Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na ¡Chao! ¡Como, como, como, como te quiero! ¡Aquita! ¿Y ahora? ¡Pegadita a mí! ¡Pegadita a mí! ¡Está mezclado! ¡Está mezclado! ¡DJ toca! ¡Pegadita a mí! ¡Ah! 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 Me desespero Quiero sentirte siempre junto a mí Saber que estoy aquí pegado a ti Estás pasando el tiempo y la pasión Burlando la ilusión de un gran amor Mi vida yo te juro Que por ti lo daría todo Báilalo Pegadita a mí Pegadita a mí Pegadita a mí Te quiero amor Como te quiero I'll make you sweat Así Mamita Eres fuerte Dulcemente Bella Esta mez... Esta mezclando DJ toca Ella... Dame... Un lugar en tu alma Y en tu corazón Bella mamita Bella... Bella... Ay, 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 mi muchachita Chita Ay, 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 mi bella flor Ay, 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 mi muchachita Chita Ay, 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 mi dulce amor Ay, 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 mi bella flor Ay, 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 mi dulce amor Ay, 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 mi dulce amor Ay, 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 mi dulce amor Quiero vivir junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Siempre junto a ti Mi vida Junto a tu corazón Yo entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di Y al recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos y algo mía Yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos y algo mía Yo quiero morir Al final junto a ti Y al recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos y agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Está mezclando DJ Toca Yo quiero morir con tu recuerdo Yo quiero morir con tu recuerdo Y aquella noche caminamos juntos sin importar la lluvia Yo quiero morir con tu recuerdo Y por rozarte un poco ¿Dónde estabas? Habías ido Antes por ese lugar Creo que sí Te había visto Y no me atreví a hablar Y como si esto fuera un sueño Te encuentro aquí conmigo Y parecía que ya lo había vivido Aquellos frances que yo ya había oído Aquellos malos que yo ya había sentido Y no, no Lo había vivido En estas hojas que soñé contigo Juro que esto ya lo había vivido Báilalo Báilalo ¡Zao! ¡Vuelve allá! Y como si esto fuera un sueño Te encuentro aquí conmigo Y parecía que ya lo había vivido Aquellos frances que yo ya había oído Aquellos malos que yo ya había sentido Y no, no Juro que esto ya lo había vivido Está mezclando DJ Toca Música 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 Gracias.